Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba. Acá llega otra Cultura Gamba. El viernes 21 de julio se celebra el Día del Amigo en la Peña Más Copada de Todas, con dúo Coplanacu, Horacio Vanegas, Proyección Salamanca, Román Ramonda y el Mailgin. Para meternos de lleno en el espíritu peñero, charlamos con Roberto Cantos de los Coplas. En los festivales y en las peñas lo que uno intenta es que la gente participe. Entonces una de las más lindas formas que tiene la gente de participar en nuestra peña es cantando los temas. El ritual de la peña del Día del Amigo será en XL Abasto. El Día del Amigo es muy significativo para todos, así que lo que vamos a intentar en esa noche compartiendo el escenario con Horacio Vanegas va a ser tocar las canciones que la gente conoce, que la gente quiere bailar, capaz que se cuela algún tema nuevo. Entra en gamba.fm y escuchá la entrevista completa. Quedate prendido a la radio y participá por entradas para no perderte de la peña del Día del Amigo el próximo viernes 21 de julio en el XL Abasto. Los eventos que más te gustan pasan por la radio donde estamos todos. Gamba.fm. Acá estamos todos.